California ¿Usted cree? Hola, hola, hola Juan Méndez Hola papacito Hola saludante Venezuela Ay Venezuela, hola mi amor Hola que buena bella de mujer Me enamore A primer vista Ay gracias mi amor Gracias Gracias, gracias Que se reportan las solteras Eh eh Saludante Pasadena, California Saluditos Juan Saluditos Juan ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 mi amor Hola corazón, estás muy hermosa Eres una diosa, besos Gracias papacito Besitos gigantescos para usted Escríbeme Dice al privado Oiga nomás Luis 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 ¿Qué pasa Luis? ¿Eres americana? ¿Te gusta? ¿Eres americana? No mi amor Ya quisiera yo No mentira, yo no Pero no soy americana La cosita Saludos desde Saludos desde Buena Gracias papacito Saludos desde Parler California Saludos amor Escríbeme Escríbeme Allí tengo anclada Allí tengo anclada Mi cuenta Paypal Vaya mi perfil Y que es que ahí está Y que es que ahí está mi Paypal Así me dijeron la otra vez Vea pues Que es que como yo no quería dar mi Paypal Porque es que yo no necesito dinero No Que es que yo quería mi león Porque es que yo quiero que ruga ahí el león Pero pues Que es que me decía Oh my god Me decían que Paypal Y que Paypal Pues ahí está Paypal En mi perfil De Tik Tok Soy de Puerto Vallarta Jalisco México Besos guapa Besos amor Saludos hasta Puerto Vallarta Besos gigantesco Hasta allá Pues entonces Les cuento Entonces pues Ahí está Paypal Pues que es que me decían Y ese día Yo no quise darlo Porque es que si no vean Que Si Me hubieran caído Un montón de regalos Pero es que yo quería mi león O sea yo quería eso Si Charmin Si papacito No específicamente Pero pues Un poquitico Hola hola Que cuentas bonita Dice Pancho aquí mi amor Saludándolo Saludándolo Y peleando Porque es que Me ilusionaron con un león ángel Y que es que se me fue Que se me fue ángel Guatemala Sí simulares Yo sé cosita milla Y usted por qué cree Vamos a Dubai Dice Ay Dubai Dubai Vamos a Dubai Dubai es donde están Los camellos Cierto Ay yo quiero un camello ¿Quieres el león? Dice Piranas Tú Sí cosita milla Papacito Yo sí quiero el león Yo quiero un león Es que yo no es por la plata Que es que yo quiero grabar un león Que es que nadie me da un león Bonito collar Dice Gracias amor Hola hermosa Hola papacito Vea esta es una gargantía Que solo usaban las reinas indanesias ¿Usted cree? Te puedo preguntar algo Claro mi amor Pregunte Yo soy león Dice Ay no Te quiero ver Pero no me escribe Dice ¿Cómo que es que no me escribe Luis? Si usted me está pidiendo mi Paypal Y mi Paypal está allí En mi TikTok Mi Paypal no Ahí tengo yo cash up Ahí está mi cash up Luis Estás muy hermosa Gracias valiente Gracias papacito ¿Quién crees que se murió? Dice Quizás el león papacito Porque es que nunca llegó Oye te gusta como ruga de león Pues si aquí si Ese león Que tiran por acá ¿De dónde eres? Dice Vivo en California Cositas minchas No te enojes bonita Ay no Es que amor Ya me han ilusionado tantas veces Que es que ¿Quién me lo iba a tirar? Por yo ir a una fiesta Porque Abraham No se me olvida el nombre del chico Todavía me escribió Ya Jesse se va a conectar Porque ahí va su león Yo le quiero dar el león Que no sé qué Y que yo estaba En esa pinche fiesta Y por eso no recibió un león Así me gusta Dice Soy nuevo ¿Cómo es que soy nuevo? Soy médico Bonita Besito Dice ¿A poco sí mi amor? Vea Usted tiene entonces Para tirarme un león Usted es médico Mauricio, hola, mi amor hola, corazón, Pacho ay, corazón, Pacho, sí tranquila, hermosa Luis, va pues, Luis ay, no, Luis, no sea tacaño Luis Luis, no sea tacaño, amor Luis, hágale pues hágale, no sea tacaño hágale con plazca con un tren yo soy feliz con un tren porque es que como no me quieren dar un león mucha hermosa, tona, tío gracias, cosita mía se me hace que que cagas bombones, dice Teto ya quisiera yo cagar bombones ya quisiera yo eso no no, que pereza nadie, 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 nadie cristian, gracias cristian gracias amor cristian como ve que no me dan el león cristian me está me está ahí como dando alienticos no soy perro, no soy perro guau, guau, contigo es ojos bonitos gracias amor claudio, hola te invito a bacharta hermosa besitos papacitos amor vamos a cancún claro, vamos cuántos años tiene dice cristian tengo 26 amor tengo 26 años amor 26 años cristian gracias papacito vea cristian no me dio león pero me dio detallitos fue lo único que me dio detallitos solo cristian tengo amigas de guatemala acá en argentina son dulces de caliente dice no pues para que se les quite la calentura mi amor tireles un balde de agua y bien frilla oiga nomás póngale así hielito métala ahí al freezer que se enfrilla y ya y ya y lo dulce pues mi amor eso sí que pegajosas eso sí déjenlas que sean pegajosas pero lo caliente no está bueno si amor dice Alex que Alex que Alex ponte mi león pues Alex Alexito Alexito mi vida buen día saludos bebé saludos a Mung tiene novio dice cristian no mi amor si yo tuviera novio no estuviera acá no me vas a escribir dice Luis Lara como yo le voy a escribir que usted me dijo que no me iba a tirar el león y que no sé qué que no sé cuánto y pues pues como imagínese imagínese que primero que me dijo que me iba a tirar el león que el león no entonces me dijo pásame paypal que le estoy dando cash y me dice no me vas a escribir y entonces que quiere Luis donde eres soy de Perú amor dice el amor dice el amor vivo en california cosita micha mamacita dice gracias cristian gracias cosita gracias amor tona de que que tona tiu de que que ay Luis que va nos conviene que me conteste no mi amor es que cuando uno va a dar algo que es que no es porque ay sí porque es que le va a contestar a alguien que es que porque alguien aquí porque es que alguien gacha no si yo doy una cosita allí le va fea ahí le va yo soy de México y saludos mi amor